¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decirle hola chile Le presento a Loya Hoy tiene un nuevo nombre, se llama Loya ¿Cómo te llamas? Loya ¿Qué puedo? ¿Se va? ¿Qué? Hola Vamos a ver Vamos a ver si no me hace nada No Ya ¿Se va? ¿Se va? Se va Loya ¿Qué pasó? Ey Loya ¿Se va? ¿Los pajaritos? No No Qué cuero ¿Qué pasó? Qué cuero Hola ¿Avi? ¿Qué pasó? Llamá al Avi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Avi? ¡Hurra! 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 ¿Hurra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hurra! Está bien ¿Qué quieres? Saluda a todos los amigos del Papa Chucho Que va a ser mi compañera de viaje De vez en cuando ¿Qué pasó? Mira, ¿quién está allí? Hola Esta no es de las Esta no es de los de cabeza A María no hace No es habladora como Otras Pero igual nos hemos encariñado de ella La hemos rescatado Es una lorita rescatada Y quería compartir ahí ¿Verdad Loya? ¿Qué pasó Loya? ¿Qué pasó?